El grupo se llama Colores de mi Tierra, el nombre viene de que la vida es una variedad de colores, de sentimientos y emociones y así es la danza, y así es la vida, porque se llama Colores de mi Tierra porque la tierra nos regala eso, el grupo surgió hace dos años con 14 integrantes, todas las niñas son entre 10 y 11 años, tengo una niña de 9 años, pero esa es la edad, de 9 a 11 años, por ahora son las que tengo, vienen con un proceso muy agradable, son comprometidas y sus padres de familia también, pues las mamás son las que están más metidas en el cuento, son dedicadas, responsables, entre todas trabajamos con la finalidad de tener el vestuario adecuado para cada danza. Máximo yo llevo acá 5 años, he decidido seguir porque eso es como un fortalecimiento para el cuerpo y es muy bueno. Lo que más disfruto de las clases de danza es estar con la profe, haciendo los bailes y creándolos, yo aprendo el valor de la tolerancia, del amor y del respeto. Estoy hace 3 años y la danza significa para mí algo divertido, algo significativo. ¿Qué bailamos? Bailamos folclor tradicional y bailamos bailes urbanos, porque hay que integrar los dos, folclor y urbano, para que sean más integrales las niñas en la parte artística y cultural. He aprendido el folclor, la cumbia, el joropo. Mi ritmo favorito es el fandango, porque no es tan exigente y es como más sencillo. Siento que ser independiente tiene sus pros y sus contras. El pro es porque tiene más autonomía de conseguir sus cosas y proyectarse. Y contra muchas veces es porque sí necesitamos a veces los apoyos institucionales o administrativos. Yo invitaría a todos los niños a estar en las danzas, porque eso ayuda para la mente, ayuda para ejercitar el cuerpo y también ayuda a ser nuevos amigos. ¡Grupo de danzas con los hombres de mi tierra!